¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Aplaudimos la participación de la AJP 5 en el 27 de junio, genial tligha El Salvador en la parte ya de la despedida. muchísimas gracias como siempre y los aplausos señoras y señores, nadie se cansa hoy aplaudiendo a nuestras instituciones señoras y señores señoras y señores apreciando ya la parte final señoras y señores una vez más en especial es una satisfacción y alegría apreciar a nuestros amigos apreciar a nuestros amigos y y y y